Tarta de Colcafé. El mejor regalo que le podemos hacer a alguien que queremos es preparar con nuestras manos algo que pueda disfrutar muchísimo. ¿Qué tal una torta de Colcafé Espresso con zanahoria para regalar? Necesitarás 3 tazas de harina de trigo 2 tazas de azúcar granulado 4 cucharaditas colmadas de Colcafé Espresso 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de polvo de hornear 2 cucharaditas de bicarbonato 1 cucharadita de sal 3 cuartos de taza de aceite neutro, canola, girasol o soya 1 cuarto de taza de leche 2 frascos de compota de manzana 4 huevos 1 taza de zanahoria finamente rallada Azúcar pulverizada para decorar Para empezar, precalienta el horno a 180 grados centígrados Engrasa y enharina un molde para torta Mezcla bien todos los ingredientes secos La harina, el azúcar, el café, la canela, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal Bate el aceite con los huevos, la leche, la compota y la zanahoria Agrega lentamente la mezcla seca sin dejar de batir hasta que quede homogénea Luego, lleva al horno por una hora aproximadamente O hasta introducir un cuchillo y que este salga limpio Déjalo hasta que enfríe Para decorar tu regalo, pela las manzanas y corta en medias lunas En un sartén, pon la mantequilla y las manzanas hasta que doren Retira y deja enfriar Espolvorea el azúcar pulverizado con ayuda de un colador en la torta fría Y termina de decorar con las manzanas doradas ¡Y listo! Ahora a consentirte y disfrutar